El mar sabe de amor. Los declaro en legítimo matrimonio. Y de traiciones. Mi verdadero nombre es Eduardo Torres. Alejandro Noriega es mi hermano nuestro. Me enamoré de una mentira. Hay amores escondidos. Me gusta Sofía como nunca me había gustado nadie. Pero el engaño y la obsesión serán inevitables. Te dije que no te ibas a librar de mí nunca. Alejandro. Vas a ser mío. Vas a ser mío. No se la pienso dejar a mi hermano. Cuando la marea sube, arrastra todo. Quien está detrás de todo esto es Eduardo. Él siempre me ha odiado. Me voy a vengar de cada cosa que me hicieron. Voy a hacer todo lo posible para reconquistar a Alejandro. Y las lágrimas que son sanadas como el mar. Me estoy enamorando de... Lo sé, señor. Yo no quería perjudicar a mi hija, compadre. Se lo juro. Para mí tú eres lo más importante. ¿Jugaste conmigo todo por una ambición? Podrían corroer el corazón. Con Bárbara de Regiro, Matías Novoa, Eva Sedeño, Diego Amosurrutia y las actuaciones especiales de Rebeca Jones y Rafael Inclán. Junto a un gran elenco. Una historia donde la verdad será su única salida. Tengo que salir adelante. Que me cueste lo que me cueste. ¿Sabes cómo la odio? Te amo. Yo también te amo. Cabo. Desear con el cuerpo. Amar con el alma.